¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 6. Esta misión está extremadamente rara y es consigue 3 segundos de vuelo con un tanque. ¿Cómo voy a hacer que un tanque vuele? Bueno, en este vídeo te voy a explicar cómo. Así que no perdamos más tiempo, vamos a una partida y les enseño cómo hacerlo. Bueno, para hacer esta misión yo les recomiendo que vengan al clarín. ¿Por qué en esta zona? Porque hay rebotadoras de Spider-Man, lo cual nos va a ayudar a conseguir esta misión. En este caso vamos a utilizar el tanque que se encuentra aquí, exactamente aquí. Y lo que tenemos que hacer es simplemente tomar el tanque y buscar alguna rebotadora de Spider-Man para que nosotros podamos salir volando con el tanque. No es difícil, simplemente tenemos que hacer esto y estar saltando continuamente aquí en la rebotadora. Vamos, caete, 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 ahí está. El chiste es estar así hasta que se cumplan los 3 segundos de tiempo en el aire. Mientras nosotros mantengamos el tanque de esta manera, así saltando, vamos a conseguir nuestra misión bastante rápida y sencilla. No lo vamos a conseguir a la primera en un salto porque no salta tanto tiempo el tanque, pero se mantiene bastante tiempo en el aire. Entonces el chiste es que nos mantengamos en las rebotadoras de Spider-Man para así poder conseguir nuestra misión bastante rápida y sencilla. Bueno, el chiste es atarrar el tanque en esta zona y con eso ya tendremos nuestra misión completada. Espero este video les haya servido mucho y saben que si les gustó me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos y también me ayudaron mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.